Cuando recibimos la solicitud de nuestros compatriotas que quieren hacer un club ruso acá en el territorio argentino, se nos vino a la cabeza optar por la Universidad Nacional de Bellaneda, porque aparte de que son nuestros socios y amigos confiables, sabemos que Bellaneda es una ciudad particular que tiene mucha tradición futbolera, mucha pasión futbolera. Es un gusto para nosotros, como Casa Rusa, tener ese tipo de vínculo que vamos a seguir desarrollando. Hoy en día hubo una muy productiva y muy importante reunión para nuestro club. Nosotros nos reunimos con el director y el director de la Facultad de Jornalística del Instituto de Avellaneda. Hicimos una buena conversación sobre la registración y la solicitud de nuestro fútbol del club. Nuestro club es una nueva compañía que se llama Deportivo de Moscú. Empezamos a empezar a llamar Deportivo de Rusa su club, como es similar a Deportivo de Paraguay, Deportivo de Espanyol, Deportivo de Armenia. Pero en el momento en el momento decidimos llamar Deportivo de Moscú. Y la célula de nuestra compañía es decirle a la selección de la selección de la selección de la selección de los jugadores. Es necesario dar la selección de las selecciones de las selecciones de la selección del club. Y Yea, este mes confuso. Usted loiesta en este entorno. Sí, gracias a nuestro club, lucho Director y Secret California y Ministro de Liga. время было очень приятная встреча и большая благодарность большое спасибо